Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro La Cotidianidad Interrumpida, Testimonios sobre los Bombardeos a la Plaza de Mayo, libro compilado de un colectivo de autores que ya van a comentar los compañeros y compañeras que vinieron a charlar sobre el libro. Mi nombre es Florencia Feierman, soy subsecretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también coordinadora de las publicaciones de la Secretaría de Extensión. Y voy a moderar este encuentro, las palabras de los compañeros y compañeras y después, en el tiempo que nos quede, alguna ronda de comentarios y preguntas. Solo para introducir, me gustaría como coordinadora de publicaciones darle fuerte relevancia a la publicación de este libro en el marco de la colección Puentes de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la colección que reúne los resultados y procesos de extensión universitaria de la Facultad. Este libro me parece que materializa fuertemente, así como otros también, los objetivos de la colección Puentes. Es una producción colectiva en un dispositivo formativo desde el área de extensión, ya van a comentar más sobre esto. Este libro es el resultado y también un momento a seguir, a continuar, de producción de conocimiento que incluye a diferentes sujetos, no solo del ámbito académico universitario. Y en esos términos, este libro y este proceso no toman a los participantes del curso del que es fruto este libro como objetos de indagación, como suele pasar en el ámbito de la investigación académica, sino que son sujetos con lo que llamamos agencialidad epistémica, como condiciones de producir conocimiento en conjunto con actores universitarios. Y por último, me parece que da cuenta fuertemente de algo a lo que en la Facultad de Filosofía y Letras apuntamos hace muchos años, que es a pensar la formación, la investigación y la extensión en forma integrada, lo que llamamos integralidad de las prácticas académicas o universitarias. Y me parece que este libro da cuenta de esta intencionalidad y me parece que se va a poder ver plasmado a través de las palabras de quienes nos acompañan en la presentación. Por último, y ya van a comentar mejor, pero este libro se da en el marco de un trabajo en lo que se llama UPAMI, que es un convenio que tenía la Facultad con PAMI para espacios de formación. Ese convenio fue interrumpido y estamos en proceso de recuperarlo. Así que esperamos que pronto lo tengamos de vuelta para seguir construyendo propuestas como esta. Muchas gracias por haber venido. Los voy a dejar ahora con Malena, que es la coordinadora del programa Memorias Recientes, programa de extensión que coordinó estos espacios de formación y este libro para que nos cuente un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos los que me acompañan y también quienes me acompañan en la mesa, autoridades de la facultad, representantes de los participantes del seminario UPAMI, compiladores del libro, Flor, Ana de Letras Vuelve, Iván del seminario. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Y, bueno, mi presentación va a ser muy breve. Solo, digamos, me queda decir gracias, en primer lugar, a la facultad, porque, bueno, este fue el espacio en el que emergió este proyecto cuando allá en el año 2014 y 2015 empezamos con ENSOT cuando todavía éramos estudiantes. Y, bueno, la facultad, con un programa que tenía en ese momento de reconocimiento de proyectos institucionales para estudiantes que podían estar dirigidos por estudiantes, nos dio la oportunidad de empezar un camino de institucionalización de esta iniciativa. Quiero también agradecer a la ACV porque también, bueno, fue la institución que nos impulsó a hacer programa de extensión como lo somos ahora y también porque fue quien nos acercó a la iniciativa de hacer un libro. Así que, bueno, sumamente agradecidos. Quiero agradecer también a Miguel Colombo que fue el que nos hizo el prólogo del libro. Tiene una película maravillosa que se llama Proyecto 55, que la recomiendo. Y realmente, bueno, el diálogo con él fue fundamental también para avanzar en el libro. Quiero agradecer a Mariela Becker, que es la artista de la tapa del libro, como habrán visto. Bueno, ella, digamos, produjo esta pieza en el marco del Laboratorio de Audiovisual Experimental con Tecnologías de la Realidad Virtual, que es presentado por Ricardo Ponsi y Mariana Lombar, que creo que la veo desde acá. Bueno, esto se lleva adelante en la Universidad del Museo Social Argentino. Así que, bueno, también muy agradecidas con ellos. Y, por supuesto, a las abuelas relatoras por la identidad, la memoria y la inclusión social, que desde el año 2015 trabajamos en conjunto. Y especialmente a Silvia Prieto, que veo acá adelante, porque, bueno, cuando allá en el 2015, cuando con Enzo éramos todavía estudiantes, nos tomó muy en serio. Y eso fue algo que, bueno, que siempre voy a estar muy agradecida. Nosotros éramos muy, muy jóvenes y teníamos esta idea. Y ella nos tomó con absoluta seriedad, hicimos un convenio. Bueno, la verdad es que siempre nos trató con mucho respeto y de igual a igual. Y la verdad es que eso fue algo que, bueno, que a nosotros nos dio mucha espalda para salir a hacer esta pregunta, ¿no? Salir a preguntar qué estabas haciendo el 16 de junio de 1955. Y, bueno, por supuesto, quiero recordar en este momento a las abuelas relatoras, a todas aquellas que, bueno, que fueron parte de este programa. Quiero recordar a Elena, que, bueno, recientemente nos enteramos de su triste fallecimiento. Busquen su testimonio en el libro, es muy valioso. Quiero recordar también a Olga Vicente, que nos acompañó en numerosos seminarios. Y, por supuesto, a Mirta Velázquez, que fue compiladora también del libro y a quien está dedicado el libro. Y, por supuesto, mencionar al actual equipo de Memorias Recentes, Enzo Constantino, director del programa, Anabella Macri-Marcov y Marisol Fernández Rodríguez. Los compiladores de parte del lado UBAMI, bueno, Alejandro ahora les va a contar un poco más. Y, finalmente, para cerrar, quiero mencionar algo que, bueno, que Flor recién comentaba. Este libro no fue pensado como un registro posterior a un proceso de trabajo, digamos, realizado de forma desconectada de un proceso de trabajo de extensión. Fue un objetivo compartido con quienes se anotaron en el seminario de UBAMI en el año 2019. La verdad es que no fue fácil porque no teníamos idea de quiénes iban a anotar, de qué pensaban sobre los bombardeos, cuál era su postura, qué trayectorias traían. Pero, bueno, lo vivimos como un experimento, ¿no? Porque nos parecía interesante hacer esa pregunta sin tener todo tan controlado, ¿no? Sin tener todo tan pensado y ver qué podía surgir también en ese ejercicio de negociación y convivencia sobre un acontecimiento que todavía me parece que estamos pensando cómo pensarlo. Y, bueno, de ese trabajo es que surgió la selección de testimonios, los ejes hogar, trabajo, infancia. Y, principalmente, un punto de vista desde el presente para amplificar las voces que resonaban en la intimidad, las voces de las mujeres que esperaban en sus casas, las de las infancias, las de los trabajadores. Y también miradas, ¿no? Que en el libro las miradas son siempre de abajo hacia arriba, hacia los aviones donde caen las bombas y las metrallas. Y pienso que, de alguna manera, el libro es el recorrido de esa verticalidad, ¿no? De esa dirección que implica atravesar inacabables capas de sentido. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a Alejandro Abate. Hola, buenas. Hola, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Abate. Yo fui participante del seminario UPAMI, junto con Susana, Raquel, Norma, María Rosa, Irma y Mirta Vázquez. Y algunos de ellos están por aquí presentes. Bueno, es doblemente significativo este encuentro. Y gracias a todos por venir, a pesar del frío y este clima, ¿no? A mí me interesó siempre este tema. Y a medida que íbamos haciendo el seminario, yo lo hice en el año 2019, o sea, fue la última versión, porque después vino, obviamente, la pandemia y todo eso se cortó. A mí siempre me hizo, me dio mucho interés el tema del bombardeo y el lamentable silenciamiento al que fue sometido. No solo silenciamiento, sino transversación de hechos y el armado de relatos a los que hoy en día, lamentablemente, también lo sufrimos, ¿no? A mí me parece que este silenciamiento, de alguna manera, continúa. Porque, más allá de que ya hayan pasado 67 años, ¿no es así? Aún hay gente, hay gente adulta que, ante la pregunta que hace un rato decía Malena, de qué estabas haciendo aquel 16 de junio, bueno, hay gente que no lo recuerda o directamente no lo sabe. Pasaron muchos años y, bueno, es muy compleja la historia argentina y, particularmente, la historia del movimiento peronista es muy larga, muy extensa y tiene muchas aristas para estudiar. Por eso me gustaría, como disparador, para después cuando sigamos con el conversatorio, si tenemos algún feedback con este tema de cómo creen que sigue vigente este silenciamiento y, bueno, poder conversar un poco más. Hace un rato conversábamos y es muy notorio que el 16 de junio del 55, a las, creo que 12 y cuarto del mediodía, cayó la primer bomba y hubo, durante la tarde, unos cuantos bombardeos más. Pero ya a las 18.30 hubo otro hecho que es como, que muchas veces se armó como una consecuencia o una provocación que fue el tema tan álgido de la quema de las iglesias, ¿no? Porque fue el mismo día, obviamente a Lonardi, a Rojas y a Aramburu les vino muy bien ese argumento para después armar un relato donde los culpables parecían ser, digamos, el gobierno, ¿no? O la gente que estaba ahí y que sufrió eso. Así que, bueno, no tengo mucho más que agregar. Agradezco a los organizadores y a los presentes la posibilidad de estar acá en esta mesa. Bueno, gracias Malena, gracias Alejandro por estar acá. Lucía Couso es conciente estudiantil, directivo de la facultad, es panelista de este encuentro que no pudo venir, finalmente, pero escribió unas palabras que voy a leer yo en su representación alusivas a este encuentro, al libro y al ámbito donde este libro se gestó. Buenas tardes a todos. Lamento no poder acompañarles hoy, pero espero, gracias a la generosidad de los organizadores, compartir con ustedes a través de algunas palabras algo de lo que este interesante libro nos propone y a lo que en su lectura me vi convocada. Digo libro, pero creo que la cotidianidad interrumpida no es solamente un libro. O mejor, es un libro que se trasciende a sí mismo al dar lugar a proyectos, personas, historias, silencios. Al dar lugar al encuentro de todos ellos. El proyecto Memorias Recientes y la publicación de estas historias personales a partir de la pregunta ¿Qué estabas haciendo el 16 de junio de 1955? nos habilita a nosotros, sus lectores, pero también a los propios escritores, a un diálogo con el pasado. Diálogo que asume el carácter complejo de la vida cotidiana y que a la vez proyecta allí el encuentro de la memoria individual con la construcción colectiva del pasado y con la reconstrucción que de él hemos hecho. Es en este sentido que propongo la palabra encuentro para pensar la reunión de los elementos que conforman la cotidianidad interrumpida. Su lectura nos convoca a hacer coincidir en tiempo y lugar lo común de nuestras historias. Pero también el concepto encuentro remite a la reunión a través del choque de los elementos, del impacto, de lo común, eclosionado. El encuentro de las historias no es armónico. Nos deja entrever en cambio puntos de choque. Allí está la potencia de pensar la interrupción del cotidiano. Por un lado, el proyecto que enmarca esta publicación es el encuentro de la facultad con personas y realidades que la desbordan, que la exceden, que la extienden. Quiero destacar especialmente la política extensionista de filo y valorar este libro en ese marco que implica la dedicación de numerosas instituciones para permitir la coincidencia de distintos sujetos, de sus historias, de sus lenguajes y sus saberes. La idea de extensión, de extendernos, de ampliar aún nosotros su puesto en la facultad y pensar que desde ahí contiene, creo, la idea de encuentro a la que venimos refiriendo. Este tipo de proyectos constituyen espacios de cuidado hacia las vivencias personales, de cuidado frente a los olvidos de la historia, y en este cuidar que recuperan, como dicen los autores en este caso, la multiplicidad de sentidos que se ven invisibilizados al concentrar los testimonios en torno a la fuera, es decir, estrictamente al hecho de la plaza. Cuidar y habilitar esta multiplicidad de sentidos es fundamentalmente cuidar a las personas. Invisibilizar imágenes es invisibilizar subjetividades y por eso rescatarlas también nos rescata. Y en esta misma ocasión de reunión que habilita la extensión, se produce el encuentro de las historias personales con la historia en mayúscula, el encuentro de las historias perdidas con nuestras imágenes construidas del bombardeo, el encuentro de los recuerdos entre sí. En el momento preciso de aparición de la pregunta, ¿qué estabas haciendo el 16 de junio de 1955? Frente a otros y frente a un grabador, el recuerdo deja de habitar ese lugar del olvido o memoria relativa a cada sujeto y pasa a conformar la escena de una historia común, diremos, de una memoria colectiva. Es el encuentro de una tragedia nacional con las palabras que la nombran. Allí, en ese lugar del encuentro y a partir del testimonio, las narraciones de los sujetos ingresan a la historia de los bombardeos a la Plaza de Mayo. Ingresan ya no con su lengua propia, sino con la lengua de los que no pueden testimoniar. Se presenta a través de su lengua lo inefable de la experiencia de la tragedia. Se señala a través de las imágenes de la duda, la espera, la vacilación, aquello que no puede decirse. Los testimonios recorren imágenes conocidas. El vuelo de los aviones, las corridas, el trolebus, los bustos salvados y arrojados de Perón. Pero también se detienen especialmente en esa sensación de abrupto movimiento que produce la ruptura de lo razonable y su contraparte de desconcierto. ¿Dónde estarán aquellos que esperamos? ¿Hacia dónde corremos? ¿Qué es eso de lo que no se habla? Aparecen en las narraciones los espacios vacíos, los huecos que deja el estruendo de las bombas. Aparece la destrucción de la conversación colectiva que es la historia. Se dejan ver anécdotas sin narradores. Interrupción, bombardeo, masacre. Los testimonios vuelven sobre una escena. Dije, es una bomba. Nadie nos nombró el bombardeo. Esos no son aviones con luces, son bombas. Bombardearon, decían. En estas expresiones se evidencia la dificultad que todavía persiste fantasmagóricamente al hablar del bombardeo. ¿Cómo nombrar lo sucedido? Esta recopilación fragmentaria de las impresiones del día del bombardeo nos dejan frente a la evidencia de los restos que no pueden conformarse en un todo. Faltan escenas, faltan palabras, faltan explicaciones, faltan responsables, faltan personas. Pero también en la cotidianidad interrumpida se recibe el calor de la recopilación, la satisfacción de poner los testimonios junto a, de reunirlos, de encontrarlos aún en el choque que entre ellos se produce o justamente por el choque que entre ellos se produce. Este trabajo nos deja a les estudiantes y a les militantes de esta facultad con algunas preguntas, especialmente sobre qué hacer y cómo hacer con y sobre nuestra historia. Tanto con nuestra historia peronista, para quienes en esta trama nos reconocemos, como con nuestra historia argentina. Los testimonios del 16 de junio y los escritos que nos acompañan señalan una herida aún abierta respecto de este episodio de nuestra historia. Al respecto, alguna vez escuché reclamar a José Pablo Feinman que esta aún era una fecha que no se había vuelto nacional. Una fecha que todavía formaba parte solamente de la historia peronista. En este sentido, este libro es muy valioso porque vuelve a preguntar, a exponer, a poner frente a la pregunta de cómo seguir habitando la plaza, con la experiencia del bombardeo. Cómo trabajar esta tragedia y cómo reescribir su historia. Para terminar y un poco caprichosamente, quería compartirles una frase de una autora brasilera afrodescendiente que dice lo siguiente. Nuestra escrivivencia no puede ser leída como una historia de cuna para la casa grande, sino para incomodarlos en sus sueños injustos. Esta frase de Consensao Evaristo es la manera en la que ella quiere definir su escritura. Una escritura desde el cuerpo, con lo que su cuerpo tiene de vivido y de experiencia. Es esa forma de escritura la que busca incomodar a los dueños de las casas grandes, a los terratenientes de las casas donde su madre, su tía y varias generaciones de mujeres trabajaron esclavizadas. Este neologismo, escrivivencia, es un poco la invitación del proyecto y de la pregunta, la escritura de la experiencia. Me pareció también que el término incómodo tenía mucho que ver con el efecto que produce la cotidiana e interrumpida. Creo que incluso para nosotros, para el relato de nuestra historia argentina, es todavía incómodo hablar de los bombardeos en el sentido que venía desarrollando y como estudiantes, investigadores, militantes, es una necesidad volver a hablar o seguir hablando del 55. Nosotros somos relato, nos encontramos, nos reconocemos en la incomodidad de este vacío. También es nuestro deber de volver a él, de pensarlo y habitarlo, porque de lo contrario nos contraemos, nos retiramos, nos olvidamos, nos desconocemos. Este vacío, por extensión de otras plenitudes históricas, el peronismo, por ejemplo, nos pertenece. Es nuestra historia grande, ampliada, la que nos hace lo que somos. Por eso, gracias. Gracias a este proyecto que nos devuelve la pregunta por nuestra historia, que es también nuestra condición de posibilidad. Bueno, le agradecemos a Lucía, hermosas palabras. Y ahora le damos la palabra a Iván Urobel. Iván es docente del seminario que se está dictando en este momento, en Filosofía y Letras, que se llama Bombardeo y Masacres, Políticas, Lugares y Paisajes de la Memoria, sobre el 16 de junio de 1955. Iván es graduado de la carrera de Historia de la Facultad y pertenece al Espacio Combates por la Historia. Gracias. Gracias, Flor. Perdón, ahí está. Bueno, en principio, antes que nada, felicitaciones por el libro. La verdad que me resultó muy interesante tener la oportunidad de leerlo. Y gracias por invitarme a participar, y en particular a Enzo, que es quien me invitó particularmente. Como decía Flor, en este momento soy docente de un seminario sobre la memoria del bombardeo que se está dando acá en Filo. Es un seminario que se presentó en el Departamento de Geografía, pero que fue presentado para varias carreras. Estamos haciéndolo con estudiantes de Geografía, de Historia, de Artes y Antropología. Y tenemos la teoría con Juan Bese, que es el titular del seminario, es mi director de tesis, de que es la primera experiencia, por lo menos en Filo, seguro, de un seminario específicamente sobre la problemática y posiblemente en otras universidades argentinas. Y cuando lo estábamos preparando y pensando la propuesta para presentarlo, un poco lo sentíamos en cierto sentido como una pequeña reparación a una deuda bastante grande que tenemos desde la comunidad académica y universitaria respecto de la temática. Nada, acá apareció la palabra silencio, me parece que siempre que pensamos en el bombardeo pensamos en cómo es un hecho que tiene mucha menos presencia en el discurso público que la relevancia que tuvo históricamente. Yo personalmente, mi tema de tesis, yo me dedico a algo más vinculado a la memoria de la última dictadura, que es lo que trabajamos en el grupo de investigación, pero siempre obviamente nos extendemos a otros temas y en general cuando hay debates acerca de cuándo empezó, no de cuándo empezó el terrorismo de Estado, sino de dónde está el germen de la violencia del terrorismo de Estado y de la última dictadura, si nos extendemos un poco atrás, en general termina habiendo cierto consenso en que el golpe de Estado del 55 y el bombardeo como antecedente son ese germen. Y sin embargo esa relevancia tan grande que aparece en el análisis que uno hace social o histórico no apareció después en las investigaciones que tenemos desde la universidad. Entonces me parece que experiencias como estas son interesantes, ayudan a romper ese silencio y ayudan a reparar esa deuda que en cierto sentido tenemos como universidad y como integrantes de esta comunidad universitaria. Y ahí me parece que hay otra cosa que también es importante, que muchas veces también uno escucha hablar del bombardeo y escucha hablar, se lo mencionan como si fuera un hecho olvidado. Y este libro lleno de testimonios, lleno de voces que reconstruyen desde distintos lugares qué es lo que pasó ese día, demuestran que el olvido no es algo que esté asociado al bombardeo, porque si no el libro no existiría, estaría vacío. Sino que justamente, como decía recién Alejandra, la palabra que hay que usar es la de silencio. Fue silenciado, fue deliberadamente ocultado y la responsabilidad es nuestra de hacer que eso deje de pasar. Y hay algo interesante también, que es incluso la forma en la que nos referimos. Creo que recién Flor, en lo que leías, aparecía también cómo nombrar, que fue lo que pasó, en lo que leías que mandó Lucía. Y el nombre del seminario que presentamos con Juan y con el otro compañero del equipo de investigación, con Lucía Nuzal, es Bombardeo y Masacre. Y alguna vez debatíamos, ¿no? Que obviamente hay nombres que quedan inscritos en la historia y no nos lo va a cambiar, pero debatíamos, si Bombardeo de la Plaza de Mayo describe realmente qué fue lo que pasó. Porque si bombardeaban la Plaza de Mayo, parece que lo que pasó fue que se perdió únicamente el patrimonio de una plaza. Y estamos ocultando ahí las 300 vidas que se perdieron, por lo menos 300, seguramente más cerca de 400 vidas que se perdieron en ese ataque. Y por eso hablábamos también de masacre. Además del hecho de que las bombas fueron solamente el primero de los ataques, que después incluyeron ametralladoras, nafta que rociaron desde los aviones, ataques en otras partes del país, no solamente en la Plaza de Mayo, que ese es también otro de los puntos, que por ahí muchas veces escribimos la historia desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, y nos olvidamos que en un montón de otras partes del país ocurren hechos también importantes que tenemos que poder rescatar y que esas son las cosas interesantes que leían en el libro. Ahora me acuerdo una experiencia que se contaba de Córdoba, pero me parece que no era la única. Nada, entonces eso, creo que, y me parece que este año es un año particular con esta temática, que están apareciendo un montón de cosas. Bueno, eso, no sé, tuvimos la experiencia de seminario, está la experiencia de este libro, el jueves pasado, que fue el aniversario, un acto bastante grande en la Plaza de Mayo, y creo que todos esos hechos colaboran a volver a poner este tema en la agenda, a que tenga otro lugar de importancia. Y lo último que quiero decir, perdón, que era esto lo que estaba pensando, que también me pareció muy interesante leyendo el libro, esta forma de pensar la construcción de un relato como mosaico, como decían varios de las personas que escribían, creo que aparecía en el prólogo que escribiste vos, Américo, así que no quiero robarte lo que ibas a decir. Pero sí, esta forma, no, pero esta forma de poder construir la historia también a partir de una multiplicidad de voces, y ahí me sale como, en parte, el historiador, decir, bueno, todos estos testimonios tan ricos, y que es también, en cierto sentido, un patrimonio histórico que durante mucho tiempo estuvo silenciado, escondido, oculto, y que hoy, al ponerlo al alcance de todos los que lo quieran ver, estamos construyendo algo que es mucho más grande, porque en definitiva, cuando ponemos en circulación estos testimonios, como cuando ponemos en circulación imágenes, fuentes, textos, después no sabemos lo que va a pasar con eso, posiblemente sea también, así como el bombardeo fue el germen de un terrorismo de Estado y de una violencia política que vino muchos años después y que fue de una magnitud mucho más grande, posiblemente todas estas iniciativas sean el germen de otro tipo de producciones, de análisis, de reconstrucciones, que vayan a ser más ricos, más profundos, y que van a terminar dialogando entre sí. Así que, bueno, gracias de vuelta, felicitaciones por el libro, y espero que quienes no pudieron leerlo tengan la oportunidad, porque de verdad es interesante. Gracias. Bueno, gracias Iván. A continuación nos va a compartir sus apreciaciones sobre el libro y el proceso Ana Camarda, graduada de la carrera de Letras y que pertenece al espacio de la carrera Letras Vuelve. Ana, gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Flor y a Enzo que nos convocaron a formar parte de esta gran actividad y felicitar a todos quienes forman parte del libro, que es mucho más que un libro. Y a dicho fin les voy a compartir algo que escribí y que se titula ¿Quién duela a nuestros muertos? ¿Cuántas veces marchamos a Plaza de Mayo cantando? A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Debe ser una cuenta imposible de reponer. Hace tan solo unos días se cumplió un nuevo aniversario de los bombardeos a Plaza de Mayo. El hecho fue recordado en actos y numerosas intervenciones en redes sociales. En la mayoría resonaba una pregunta. ¿Por qué se habla tan poco de este hecho atroz y canallesco? Algunas lecturas recientes ofrecen posibles hipótesis. Sin embargo, no es en lo que pretendo enfocarme hoy, sino en uno de los grandes aciertos del libro que nos convoca. La recuperación de un hecho trascendental en nuestra historia mediante el trabajo con el testimonio. En el prólogo a la cotidianidad interrumpida, Miguel Colombo, quien produjo entre otros el film Proyecto 55, que tematiza los bombardeos, detalla cifras que nunca redunda a recordar. 14 toneladas de bombas y casi 400 muertes en 5 horas, sin contar les herides. Y también apunta. Mi labor de documentalista me enseñó rápidamente que el testimonio, por definición, es inacabado, fragmentario, inestable, y que la memoria es un proceso dinámico, en constante construcción. En línea similar se expresa Ana María Amar Sánchez en su análisis de la obra de Rodolfo Walsh. Podría decirse que los hechos existen en la medida en que son contados. Alguien ha registrado algo sobre ellos y entonces se puede proceder a su reconstrucción. La verdad es la que surge de esos testimonios, de su montaje, y no está en una realidad de la que se puede dar cuenta fielmente, sino que es el resultado de una construcción. Ambas reflexiones resultan pertinentes a la hora de leer este libro, que no es tan solo un libro. Distintos espacios se conjugan en la materialización del mismo. Un programa de extensión de esta facultad, memorias recientes, talleres organizados en el Centro Cultural y Comunitario La Villalba, entrevistas realizadas en el marco de un convenio con abuelas relatoras para la identidad, la memoria y la inclusión social, y un proyecto de reconocimiento institucional. Esto es docencia, investigación y extensión. Los tres pilares de la universidad accionando en conjunto y en articulación con otros actores para producir conocimiento y para provocar transformaciones en aquellos involucrados, en la propia institución y en la sociedad. Insisto, los tres pilares trabajando en conjunto, mostrando lo mejor que la universidad tiene para ofrecer, y no tensionando las jerarquías internas, promoviendo también la participación activa del claustro más dinámico, el de los estudiantes. ¿Qué pasa cuando volvemos sobre aquellos hechos de la historia que por algún motivo no han sido tan transitados? ¿Y qué nueva luz arrojan sobre otros hechos quizás más recorridos? El mismo colectivo así lo apunta cuando afirma el marco intergeneracional que albergó una diversidad de experiencias y de trayectorias de vida promovió el diálogo en torno a qué saberes se consideraban válidos sobre el pasado reciente y cuáles habían sido silenciados o limitados. Ya nos lo había enseñado Donna Haraway en su defensa del conocimiento situado, en la que afirma que la verdadera objetividad solo puede lograrse si partimos de la premisa de que construimos conocimiento desde la parcialidad que nos configura. El género, la raza, la nación, la clase, y quizás podríamos pensar algunas más o los efectos de la intersección de estas mismas. Esta propuesta, además de teorizar en torno a qué conocimientos producimos y cómo los producimos, lo hace a fin de vivir en significados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro. La interpelación a nuestro pasado que proponen el libro y sus protagonistas también interroga a nuestro futuro en tanto propone revisitar un episodio histórico poco trabajado y hacerlo desde una mirada plural. Esta construcción dinámica de la historia también invita a volver a leer el pasado desde nuevas perspectivas y a nunca dejar de hacerlo. En lugar de poner en duda la condición de verdad de un testimonio, estas aproximaciones nos invitan a abrazar nuestras experiencias y las huellas que dejaron como conocimiento. Y cuando se trata de un hecho que nos atraviesa en cuanto pueblo, nos invitan a una apropiación colectiva. De modo similar, se expresa Américo Cristófalo, actual decano de la facultad, en la presentación del libro, cuando lee que se trata de un hecho histórico en cuyo testimonio se trasciende a sí mismo y narra también otros. Este libro da cuenta de todo un proceso de trabajo y elaboración de la memoria, a la vez que reflexiona teóricamente en torno a ella y analiza el propio camino recorrido. Así, se conjuga entre los diferentes textos una trama que recupera tanto los testimonios como los procesos de elaboración y de edición de los mismos, produciendo así efectos de significativo impacto. Para graficar esta experiencia, el equipo usa la figura del mosaico de la que indica. Esta fragmentariedad, lejos de ser un obstáculo, en realidad nos ofrece una herramienta para pensar la construcción de la memoria como un acto colectivo y transformador. Esta imagen, la del mosaico, también nos permite poner en diálogo los testimonios que el libro ofrece junto con aquellos que hemos recogido por propia cuenta y con aquellas imágenes que ya son parte del acervo popular. Pero el otro gran potencial que nos ofrece el mosaico, que no exige linealidad ni pretende totalidad, sino entre cruzamientos, es la lectura de la historia con sus complejidades a través de las vivencias cotidianas. A dicho fin, resulta pertinente detenerse en los tres ejes en los que están organizados los testimonios, hogar, infancia y trabajo, y revisar el lugar de subalternidad para escribir la historia que se otorga a las mujeres, les niñes y les trabajadores. Nos recuerdan que son los pueblos quienes hacen la historia, también en el hacer cotidiano. Elegí, no sin dificultad, los siguientes fragmentos de los testimonios que procedo a leerles. Del Eje Hogar. Se celebró el día 9, creo, el Corpus Christi, procesión a la que íbamos medio obligadas, y en esa ocasión también asistió mi padre, cosa que normalmente no hacía. La razón de su asistencia se debía a que quería demostrar su apoyo a la iglesia y su malestar para con el gobierno de Perón. Alicia. Del Eje Infancia. Mi madre vino a buscarnos muy nerviosa. Mi padre la llamó desde su estudio de abogado, no lejos de la plaza, para que nos retirara del colegio, pues los aviones bombardeaban la rosada. No se habló en casa de muertes. Luego fue lo de las iglesias quemadas. Eso sí que fue dramático, aunque no murió nadie. Jorge. Mi mamá, a escondidas, para que mi papá no se enoje porque solía tener sus arranques, fue una unidad básica y se afilió al partido peronista. Y yo me acuerdo de que casi en secreto me decía que estaba orgullosa de votar. Bernardo. Y del Eje Trabajo. Ese no era un día normal. Se sabía que había problemas con Perón, que lo querían voltear. Al otro día ya fui a trabajar, en transporte público, subte. Todo normal. Y lo que nunca se supo fue cuántos muertos hubo. No salió ni una noticia que diga, no sé, se encontraron 18 cadáveres. Néstor. La gente inocentemente iba a la Plaza de Mayo a mirar, porque era el lugar de aglutinamiento en la época de oro del peronismo. Era eso. Todos iban a la Plaza de Mayo. Elena. Cuando salgo digo, uy, aviones con luces. Y una que había estado en la guerra me dice, esas no son luces, son bombas. Chiche. Para ir cerrando, y dado que el decano electo Ricardo Manetti, tomando una bandera largamente sostenida en nuestra comunidad académica por las militancias feministas y desidentes, nos ha invitado a transfeminizar a filo, me permito una última referencia en esta línea. En los gestos del cuerpo, Gloria Anzaldúa afirma, escribir es un proceso de descubrimiento y de percepción que produce saberes y conocimiento. Allí, la autora sostiene que la escritura puede sanar los sustos, productos de heridas, de traumas y otros actos de violación que echan pedazos nuestras almas, nos dividen, disuelven nuestras energías y nos acechan. Pero también advierte que este no será un recorrido sencillo ni exento de tensiones y conflictos. Escribir, producir conocimiento, también implica cuestionar paradigmas, representaciones y hasta nuestra propia identidad, pero será un proceso transformador. El proyecto que la cotidianeidad interrumpida sintetiza es un claro ejemplo de la apuesta por nuevas formas de producir conocimiento a la que abona esta autora. Como corolario, solo resta agregar una meta fundamental de este libro, rescatar e impedir el olvido de los hechos que deben perdurar, como inolvidables e impardonables. Liliana aún recuerda a la señorita Julia zarandeada de los pelos por un gendarme. ¿Cómo nos interpela ese recuerdo? ¿De quién son nuestros muertos? ¿Qué, si no nuestros relatos, vuelve a una vida digna de ser llorada? Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, y por último, la última presentación de parte de la mesa, por lo menos, es de Américo Cristófalo, Américo Cristófalo es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de la carrera de letras. Le agradecemos mucho por venir, especialmente. Y bueno, todo tuyo el cierre. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Leí con muchísima atención, me propusieron leerlo para ver si podía escribir unas palabras de presentación. Y leí con muchísima atención el material que me habían acercado. con mucha atención, porque, bueno, ahí se conjuga un conjunto de problemas que no casualmente estamos aquí de algún modo comprometidos a algunas personas de letras, con personas de historia, digamos. Y ahí sí hay, hay una serie de consideraciones para hacer acerca del relato, acerca de la memoria, acerca del valor del testimonio, que me parece que son absolutamente preciosos en este libro, y que vale la pena reconsiderar y pensar largamente. Es muy impresionante la lectura de los testimonios, porque, primero, me acerca muchísimo la lectura de los testimonios a mi propia memoria, no de los hechos, porque yo en el 55 tenía un año. Yo soy del 54, bastante viejo ya, pero un año no es suficiente para recordarlo de manera directa. Pero sí tengo el recuerdo más o menos sistemático de mi padre. Se manifestó. Decía, tengo el recuerdo más o menos sistemático de mi padre que solía trabajar en el centro y que ese día estaba en el centro, efectivamente, el 16 de septiembre estaba en el centro y tuvo que guarecerse. Él decía que había escondido abajo de unas arcadas en el Paseo Colón. Probablemente se haya escondido debajo de lo que hoy es el edificio nuestro del 25 de mayo, no lo sé, digamos, no tengo tanta precisión. Pero también recuerdo el relato de mi madre que efectivamente es muy coincidente con muchos de los relatos que aquí aparecen, que era la espera, ¿no? Porque mi padre volvió muy tarde, digamos, tuvo que caminar muchísimo. Es realmente notable la coincidencia con muchos de los testimonios que aquí se dan con el que yo había recibido, digamos, testimonio indirecto de esos hechos, ¿no? Pero me puse a pensar en cómo mi padre comentaba la cuestión o cómo era incluso recibido ese relato, ¿no? La verdad es que el silencio y el encubrimiento me parece que se hicieron extensivos muchos años, no solo en lo inmediato, sino además muchos años después, ¿no? Era como un relato, yo no sé cómo darlo del modo más preciso, era como un relato flotante, ¿no? Algo que había sucedido, algo que estaba para ahí, pero que no parecía de ninguna manera tener las implicancias y la gravedad que hoy, me parece, le estamos otorgando o que le estamos otorgando desde hace unos años, ¿no? Porque ciertamente es un episodio de una gravedad absolutamente fenomenal, ¿no? Un acto de guerra civil contra la población civil del pueblo argentino, digamos. Me parece que habría que definirlo como un acto de guerra, ¿no? Porque me parece que hay algo ahí que le da entidad, digamos. la otra cosa que me parece notable es el hecho de que pensar en las instituciones argentinas alrededor de un acontecimiento de esta naturaleza. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, ¿no hay un fiscal de oficio, alguien que pudiera efectivamente establecer alguna clase de denuncia sobre este acontecimiento? ¿Cómo fue que fue tan brutal el borramiento, cómo es posible pensar eso que efectivamente creo que es una de las preguntas que recorre casi todos los testimonios, ¿no? Y que me parece que es una pregunta que está aún hoy, digamos, muy vigente, ¿no? ¿Cómo fue posible borrar de ese modo los hechos? Le comentaba a Flor antes de venir aquí que hoy vengo de una reunión acerca de un libro, digamos, que probablemente también tenga algún interés, digamos, para nosotros, para quienes nos ocupamos de la memoria, que es un libro que están preparando unas compañeras de una corriente feminista, digamos, que se propone recuperar algo que también está completamente borrado, que es en el año precisamente, casi sobre finales del año 54, las diputadas que habían tenido acceso al Parlamento gracias a la iniciativa de EVA, que era un total de 26, un número realmente notable para el momento, digamos, nunca la Cámara de Diputados alcanzó a tener ese número de compañeras sentadas en las bancas, hasta muy recientemente, digamos. Bueno, esas compañeras propusieron, esas diputadas propusieron a dos años de la muerte de EVA, la promulgar, una ley en la que se estableciera que EVA iba a tener en el Parlamento, en el Congreso Nacional, un busto de bronce. Y efectivamente, la ley se discutió, se aprobó, digamos, y luego vino lo que vino, digamos, en el 55, la ley comenzó como a olvidarse, digamos, no se, creo que hubo algunas rectificatorias posteriores a la ley, digamos, y finalmente, por supuesto, el busto, digamos, quedó en el olvido, no se hizo, pero también quedó en el olvido, digamos, y esto me parece que es subrayable, la circunstancia de que haya habido 26 compañeras en la Cámara de Diputados proponiendo, digamos, este homenaje a EVA, que había sido, sin duda, la gran artífice de la presencia femenina en la política nacional y en el Parlamento, ¿no? Bueno, hay un libro sobre esto que se publicó precisamente en el año 54, digamos, cuando, cuando se estableció el debate sobre esa ley y que tiene un único ejemplar disponible en la Biblioteca del Congreso, que se llama EVA en el bronce, y donde están reproducidos todos los discursos de estas compañeras, discursos extraordinarios, no los leí todos, pero leí algunos, de una gran potencia retórica con una lengua muy filosa, digamos, muy aguda, que la verdad que es un testimonio absolutamente fenomenal. Quiero decir, digamos, esto hay que encuadrarlo, me parece a mí, digamos, lo del bombardeo, hay que encuadrarlo sin duda en lo que fue la política del golpe de la libertadora, de la llamada libertadora, digamos, que tenía que ver efectivamente con la delirante idea de borrar absolutamente toda la memoria peronista, digamos, está claro, digamos, por empezar, el nombre de Perón, como todos saben. Por eso, está prohibido, digamos, hay algunos relatos interesantísimos, ¿no? Lo primero que hizo, digamos, el gobierno del 55, digamos, después del golpe, fue promover unas visitas a lo que era la casa donde habían vivido Eva y Perón, en el solar donde hoy está la Biblioteca Nacional, ¿verdad? ahí vivían en la calle Agüero. Claro, en la calle Agüero. ¿Qué promovían? Digamos, promovían unas visitas guiadas en las cuales se pretendía mostrar la fastuosidad de los muebles, de las carteras, no sé si les suena, ¿no? Digamos, toda esa clase de relatos culpabilizadores, por así decir, de la historia de Eva en esa casa, digamos. Y había colas gigantescas que llegaban hasta Puerredón y Santa Fe, digamos, o sea, que eran colas enormes. La gente iba, peregrinaba a ver esta muestra ofensiva de la presunta riqueza en la que habían vivido Eva y Perón, digamos. ahí me parece una cantidad de material histórico para pensar el problema de la memoria en la Argentina que es inmenso, ¿no? Porque el testimonio, el relato testimonial y la memoria empiezan a ser efectivamente activos, por así decir, en un momento completamente distinto y que tiene que ver con lo que más recientemente conocemos, que son los juicios y la construcción alrededor de la memoria y del testimonio de las grandes políticas argentinas de derechos humanos y de juicio al terrorismo de Estado, ¿no? Pero me parece que hay materiales digamos, muy significativos puestos allí en ese momento que habría que exhumar, por así decir, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el bombardeo que tiene una intensidad y una gravedad histórica, fenomenal, ¿no? Por eso me gusta definirlo como un acto de guerra porque son actos de guerra, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿De qué otro modo se puede pensar la deuda contraída recientemente sino como un acto de guerra? ¿En qué sentido? En el sentido de que viene efectivamente a lesionar gravemente toda posibilidad de construcción soberana de las políticas económicas, ¿no? Entonces, hay actos, hay múltiples actos de guerra y como a veces escuchamos recientemente a propósito de lo que sucede en Ucrania y no necesariamente están vinculadas a las bombas pero las bombas son explícitas en este sentido, ¿no? Y es evidente para mí por lo menos la resonancia que tiene tres momentos diría, modernos y contemporáneos por así decir de la figura del avión en la política argentina, ¿no? Uno es este, digamos, el avión con la leyenda cristobense que bombardea civiles en la Plaza de Mayo. Otros son los aviones en Malvinas, ¿no? Que también habría que pensar ahí el papel que cumple el avión aunque en ese caso digamos la fuerza interviniente es directamente la aviación mientras que en este caso es la marina, ¿no? Es la marina, efectivamente. Y el otro momento obvio es el, lo digo ahí en eso que escribí, es la resonancia de los vuelos de la muerte, ¿no? Digamos. Y entonces ahí me parece que hay claves de la política, claves de la historia política argentina que están, se podría pensar digamos en una hipótesis de la política argentina alrededor del avión, por ejemplo, ¿no? Sería interesante digamos pensarla alrededor de las armas, ¿no? Bueno, y el otro aspecto extraordinario del libro es, sin duda, el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo colectivo, la iniciativa de reconstruir una memoria a partir de testimonios personales, pero que configuran un gran mosaico colectivo, digamos. La figura del mosaico que se nombra efectivamente en uno de los prólogos, digamos, a mí me hace pensar también en otro problema que creo que hay que pensar cuando uno piensa en las construcciones de la memoria, que es la fragilidad, la volatilidad, la inestabilidad de la memoria, ¿no? Sobre todo, digamos, la idea de que alrededor de los testimonios y de la memoria no pueda constituirse efectivamente como con casi ningún otro instrumento, digamos, un relato totalizador, ¿no? El mosaico da la figura del mosaico es la figura de la reunión de fragmentos. Pero a su vez también es una reunión que lo que muestra con toda claridad en la observación del mosaico son las líneas, las junturas, ¿no? Es decir, ese momento en el que por más principio de colectivo de totalización y de voluntad de recuperar una memoria completa, siempre aparece una fisura, un hiato, ¿no? un vacío, digamos. Y efectivamente aquí se ha hablado mucho, digamos, en lo que leyó Ana, en lo que leyó Flor y en la intervención de los compañeros de ese vacío, digamos, ¿no? Eso es un problema que creo que hay que pensarlo alrededor de, si ustedes quieren, muy exageradamente, uno podría decir una filosofía de la memoria, ¿no? Es decir, un posicionamiento, una poética, un modo de pensar y de narrar a partir de la memoria. Y hay otro término que me parece que es en el que hay que pensar que está vinculado casi siempre a los relatos testimoniales y a los relatos de la memoria, que es la idea de experiencia, ¿no? Es decir, ¿en qué medida un relato, digamos, de la memoria, un relato cuya configuración es el testimonio, digamos, tiene la aspiración de reponer una experiencia y en qué medida lo cumple, ¿no? Digamos, este es un poco... Porque el problema de la memoria es que está siempre frente a, no la realidad de los hechos, sino frente a representaciones, digamos, ¿no? Siempre está mediada, siempre se trata de una representación. Hubo que... La gente que se dedicó a pensar, digamos, la cuestión del testimonio como fuente fiable, digamos, para los juicios, tuvo que discutir esta cuestión seriamente, digamos, hubo que encontrar un modo de validar, por así decir, el testimonio como prueba, ¿no? El testimonio como relato de una experiencia concebida, digamos, como una experiencia legítima, digamos. Entonces, los relatos de la memoria son apasionantes, en este sentido, porque plantean una serie de problemas que tienen que ver con eso, con el modo de narrar, con el modo de establecer una relación con la experiencia, con el modo de establecer una relación con la temporalidad, que me parece que este libro muy acabadamente cumple, y es un orgullo y una alegría para la Facultad de Filosofía y Letras seguir colaborando, digamos, en esas construcciones de la memoria, porque creo que, bueno, acá hay una, en cierto sentido, una muestra de la memoria de esta propia Casa de Estudios, digamos, incompletísima, por supuesto, pero que creo que está permanentemente en el espíritu de la Facultad, de esta Facultad de Filosofía y Letras, esas interrogaciones acerca de lo político, la memoria, la historia, el testimonio, la experiencia, como grandes cuestiones que efectivamente nos hacen y nos daraviezan como parte de esta institución. Y quiero agradecer muy especialmente, además, a quienes efectivamente colaboraron, digamos, con sus propios testimonios en la construcción de este relato, que me parece muy sustantivo. Y bueno, nada, eso, termino así, agradeciéndoles. Gracias. Bueno, muchas gracias, Américo, muchas gracias. Se me va, ahí está. A quienes compartieron sus lecturas del libro y sus sensaciones sobre el libro, porque además, efectivamente, es un libro que genera sensaciones. A mí me pasó eso también cuando lo leí. Y abrimos ahora a algún comentario, alguien que quiera comentar, preguntar. Ahí hay una mano levantada, dos manos levantadas, parece un, una subasta. Sí, ¿querés hablar desde ahí o con el micrófono? Como quieras. Ah, no, vení para que te agarre el audio, me dice acá. No, a través de tantas reflexiones importantes, a lo mejor yo traigo una que es muy pequeña, pero que es, ¿por qué no tenemos el relato que nos hace acordar, como nos hacen acordar los acontecimientos familiares? Porque tenemos una mamá, un papá, que no sé. ¿Qué pasó con los testigos de ese momento? ¿Dónde está Rodolfo Walsh? ¿Dónde está el fotógrafo Raimundo Gleiser? que tiene una, presentó Canal 7 hace poco, una revisión de su vida y tiene unas imágenes del bombardeo impresionantes. Entonces, digo, para asociar a todo lo que han hablado ustedes, que tiene mucho más relevancia que la mía, también nos hicieron desaparecer los testigos. Gracias. Pablo. Bueno, primero que nada, felicitaciones al panel, a la iniciativa, la verdad que es absolutamente necesario. Después quería decir dos cositas muy breves, una en relación a lo que comentó Américo respecto de esa ley de las compañeras diputadas en el año 54, que tiene que ver también con nuestra facultad. En realidad, esa ley lo que establecía era colocar un busto de Eva Perón en todas las instituciones públicas, incluidas las educativas. Y de hecho, en la biblioteca que ahora se llama Augusto Raúl Cortazal, que en el año 54 era dirigida por Augusto Raúl Cortazal, se puso un busto de Eva Perón. Ese busto estuvo, no sé, después, supongo que en el 55 lo fundieron o lo desaparecieron. Por un lado, eso. Y por otro lado, lo que quería comentar en relación a la masacre de Plaza de Mayo, es que para mí o para algunos investigadores también constituye un hito en una larga saga de silenciamientos y creo que tiene que ver con una cuestión de los silenciamientos muy característicos de la cultura política argentina y de la historia argentina. Digo, un hito que fue precedido por otros y sucedido por otros. Quiero decir, las campañas de exterminio, los fusilamientos de la Patagonia, un año después la masacre de Napalpí que recién encontró juicio, no castigo claramente, hace un par de días y la masacre de Napalpí fue el bautismo inaugural de la fuerza argentina. ¿No? Es decir, después, lógico, la masacre de Plaza de Mayo, después, el 76, después, Malvinas y los excombatientes, después, Costec y Santillán que se van a cumplir 20 años, después, Santiago Maldonado, después, Rafael Nahuel y lo que encontramos, el común denominador que encontramos en todos estos acontecimientos es el partido militar y las oligarquías y los poderes concentrados de la economía. Es decir, siempre detrás de todos estos eventos que, insisto, forman parte de nuestra cultura política, siempre estuvieron detrás estos dos factores de poder. No quiero traer una lectura derrotista, no quiero decir que perdimos la batalla cultural, pero que claramente no la ganamos, no la ganamos. Me parece que gracias a la militancia estas cuestiones todavía siguen en agenda. Ahora, deberíamos pensar, deberíamos darnos los espacios para una discusión que nos la merecemos en relación a... Lo único que tenemos es el día de la memoria que es el 24, después no tenemos otros eventos que recuerden estos actos de guerra, entonces deberíamos pasar a la fase más de institucionalización, yo sé que hay toda una discusión con respecto a esto, pero una fase más de institucionalización, de calendario, en el cual no vamos a coincidir todos seguramente, pero al menos que estén incluidos en nuestras agendas y sobre todo cuando somos nosotros los que estamos en el gobierno, es una deuda de los gobiernos nacionales y populares esta también, así que nada, eso quería decir. Gracias. ¿Alguien más? Malena, gracias por tus palabras, y bueno, decirles que tengo una gran satisfacción, porque como dijo Malena, nos encontramos y yo dije, esto hay que ir para adelante, en un momento donde se soñaba que todo iba a ser más fácil, después vinieron temas muy oscuros, acuérdense el 2x1, acuérdense Macri, y este libro resistió durante todo el tiempo del gobierno de Macri, resistió, aguantó y pudo continuar este proyecto. Entonces, siento una gran satisfacción y también hermanados, me siento muy hermanados en esto que hemos podido apreciar, no lo he leído en detenimiento, he leído fragmentos, después espero que nos den el link, mandarles la felicitación de todos los que forman parte del programa Buenas Relatoras, muchas no pudieron participar, no están hoy, pero están expectantes de esto que sí, sin duda lo sentimos como que es una victoria colectiva. Y además, y tomando lo que dijo el compañero recién, se escucha, habla de un día de duelo, yo creo que esto no es un día de duelo, por supuesto que es duelo, esto tiene que ser un feriado nacional de conmemoración obligatoria como lo es el 24 de marzo, otra vez convertirlo en otra cosa, no hagamos nada. No, entonces no. Y bien decían acá, esto no es un problema de los peronistas, esto es un problema de los argentinos, que para ser peronistas, para que el pueblo argentino no avanzara, bombardearon en la Plaza de Mayo. Porque acá entonces uno ve lo que cuenta Rodolfo Walsh, lo que significó para él escribir Operación Masacre. Y le pensaba que me lo iban a sacar de las manos, nadie lo quería publicar. Y a la pregunta de cómo son los cómplices, son los mismos que están hoy, que están rodeando con los precios de la comida, ¿verdad? Con las tarifas, son los mismos. No nos podemos hacerlos distraídos. Entonces, tengamos claros por qué pasan estas cosas y no lo consintamos. Yo creo, y esto lo vengo diciendo desde que nos conocimos con Malena, porque no fue configurado como un hecho del terrorismo del Estado, somos un 76. Me alegra muchísimo que las nuevas generaciones estén con esto. Entonces, charlando con una compañera de San Martín, me comentaba que la Comisión por la Memoria de San Martín está tratando de que los fusilamientos sean constituidos como delito de deshumanidad. Y esto no, esto no es un delito de deshumanidad. ¿Eh? Porque, y caso, pintó el Guernica. Bueno, pero ahí están los nazis, ¿no? Los alianos no eran españoles. Acá no, acá eran argentinos. Muchos, como Miguel Ángel Zavala Ortiz, integrante de un partido político dueño de la democracia como el Partido Radical. Entonces, de esto se trata. La historia argentina no es formal. No sería formal. Yo, la experiencia que nosotros tenemos, estamos trabajando permanentemente en las escuelas. El feriado en las escuelas del 24 de marzo es un parteaguas. Es importantísimo. Porque obliga a los docentes a que reflexione. Y la ley de educación, por supuesto, ¿no? Por supuesto. La ley de educación junto con Filmus, donde también es, ¿no es cierto? Que no la pudo derogar Macri, No la pudo derogar. Hubiera querido, pero no pudo. Entonces, hay que insistir. Día de duelo, no. Feriado nacional. Plantémonos en eso. Plantémonos en eso. ¿Cómo no? Hay que plantarse en eso. Y a partir de ahí vas a ver cómo empieza a fluir todo. Porque también pasó con el 24 de marzo. Yo estoy convencida que esto es posible. Por la propia dignidad. Nuevamente, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Gracias. Gracias, abuelas relatoras por venir y por acompañar el proyecto. Gracias, Américo. Acá me tiran, me anotan en el WhatsApp que, digamos, cómo se puede acceder al libro. El libro está en este momento solo en forma digital, acceso libre y gratuito en el catálogo de la colección Puentes de la Facultad de Filosofía y Letras. Está en el flyer la información en la gacetilla. Si no, entran a la página de Filosofía y Letras y ahí van a encontrar el catálogo general y dentro el catálogo de la colección Puentes y el primero que está es este libro. Esperamos próximamente tener una versión impresa del libro. La vuelta de la pandemia bueno, complicó las cosas pero estamos trabajando en eso. Yo también quiero el libro en papel, yo quiero uno, así que estoy trabajando. Bueno, no sé, ¿alguien más algún comentario o pregunta? No sé. ¿No? Está todos tímidos. Bueno, si no hay más comentarios, les agradecemos muchísimo por venir a todos y todas ustedes, a quienes vinieron a compartir su lectura del libro, su lectura y su hacer el libro. Desde la Facultad de Filosofía y Letras y la Secretaría de Extensión queremos agradecer fuertemente a todo el grupo de participantes del seminario UPAMI por anotarse, por apostar a la universidad pública y a seguir participando de los espacios de formación y en este caso además haber dado un libro hermoso que estamos orgullosos de haber publicado así que gracias especialmente a todos y todas las participantes del seminario UPAMI y por supuesto a los coordinadores del programa Memorías Recientes. Muchas gracias por haber venido un aplauso para todos.